¿Cómo van a ver el balance de estos 12 años? Bueno, obviamente 12 años de progreso en todo sentido, 12 años de mayores de derechos, 12 años de mejores de derechos, 12 años de una Argentina más justa, más libre y más igualitaria. 12 años creo yo que dan para siempre en la historia, en el sentido de que la Argentina que tenemos hoy es inmensamente mejor que la que vivimos dos años atrás. Y seguir, seguir avanzando por esta misma senda, sabemos que los problemas que hemos tenido por 50 años, del 55 en adelante no se solucionan en una década, ni en dos, ni en tres, sino que hay que seguir con un rumbo de mayor integración social, proteger nuestra industria, cuidar el empleo, cuidar la ciencia, cuidar la tecnología, seguir cuidando todo lo que hicimos, que es el camino que tenemos para seguir desarrollándonos como país y como nación. Al contrario. Recién dijiste que forma parte importante de la historia argentina estos últimos 12 años. Macri hace dos días dijo todo lo contrario, ¿qué pensás de eso? Bueno, Macri todos los días va cambiando, ¿no? Hace poquito, cuando fue la elección de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que era prácticamente una maravilla las principales leyes de estos años, Nación Universal por Hijo, Fútbol para Todos, se dedicó a hablar bien de nosotros, ahora se ve que alguna encuesta le hizo otra cosa. Bueno, él no hay que preguntarle, hay que preguntarle a Durán Barba que va cambiando lo que tiene que ir diciendo, ¿no? Muchas gracias.